A ver, 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 se ponía la pobreza de salir a divertirse, porque me toca hacer con divertirse grandes. Arriba todo el estado de Canfechi. Y señor, esta canción fue más fuerte de nuestro material. Número dos de José Juan de Hernández se llama Sente Arado, más reciente de Marcos. ¡Cuéntame! Y desde Cali hasta Nuevo Ayer. ¡Sin miedo, viejo! Con esta chica hermosa vuelo, algo inocente que se ve hará. Con un médico ramo de flores a su casa, voy a llegar. Sánca de mi de Mario, uno de mis trajes para apantallar. Cuando me vea como muy elegante, sé que la tengo que conquistar. No esperará que le rompe otro cabrón y no me la quiera robar. A esa pochita le caigaré primero, no la dejaré escapar. Nadie también está como ella, y su corazón quiero robar. Cuando mañana déjala y conozca, sé que se caerá. Se caerá, se caerá, cuando me conozca, sé que se caerá. Se caerá, se caerá, esa güera son como quiero robar. Se caerá, se caerá, cuando me llenme flores a mis brazos caerán. Se caerá, se caerá, y ve a mi legalidad, sé que se caerá. ¡Ajá! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!